Y ahora sí, bueno, para comenzar la información, este anuncio importante que se lanza el día de hoy de este acuerdo transfronterizo para impulsar ya lo que es el paso de los transportistas mexicanos ya, por fin, a la Unión Americana. Después de 16 años, Marta, y esto todavía tendrá que esperar sus procedimientos legales, estamos hablando del próximo mes de septiembre, pero bueno, nunca es tarde. Así es, vamos a creer que se trata este acuerdo transfronterizo. México liberará el 50% de los aranceles impuestos a los productos estadounidenses una vez que se firme el acuerdo de tránsito fronterizo de camiones. La mitad de las represalias se suspenderán en cuanto se firme el acuerdo que estamos terminando de elaborar y el resto se suspenderá al momento en que se otorgue la primera autorización para operar a un transportista mexicano. Durante el anuncio de las nuevas reglas de tránsito entre ambas naciones, se informó que se reducirán considerablemente los costos de transportación, pues actualmente se utilizan tres camiones y tres choferes para cruzar mercancías entre México y Estados Unidos. Ahora el mismo transportista podrá ofrecer el servicio de puerta a puerta sin necesidad de realizar transbordos de mercancías y remolques en la frontera. Además, al reducirse los costos logísticos del transporte, nuestras exportaciones se hacen más competitivas, lo que se traduce en generación de más empleos y mayor crecimiento económico. Si tomamos en cuenta que hay alrededor de cuatro millones y medio de cruces al año, solamente por este concepto, el acuerdo estará generando ahorros por hasta 675 millones de dólares que deberían de adicionarse a los 2.500 millones de dólares que nosotros estamos imponiendo como represalias. De acuerdo con las autoridades federales, el acuerdo alcanzado agilizará el flujo comercial que tiene un valor superior a los 275 mil millones de dólares, que representan el 70% del comercio entre ambos países. TBCN, Jessica Murillo Barragán.